¡Tienes que haberte vuelto loca! No, no estoy loca. Estoy perfectamente cuerda. Y por eso decidí regresar al mundo del que tú me sacaste a la fuerza. Esto es lo último que me podía suceder. Quítate esta ropa y ponte tu hábito. No esperes que te lo vuelva a decir, porque te lo voy a hacer entender de otra manera. No me voy a cambiar. Y aquí me quedaré. Carlos Alberto se va a casar con Anabella y Danilo ya se casó con Virginia. Los roles Danilo y los Junquera están unidos definitivamente. ¿Por qué no me puedo casar yo también con Aldo? ¿Qué estás diciendo? Eso, mamá. Tú te interpusiste entre Aldo y yo, aún sabiendo que lo quiero. Igual que se quieren Carlos Alberto y Anabella y Virginia y Danilo. No, Danilo tiene la culpa. No debí sacarte del convento ni por un minuto siquiera. Ponte tu hábito ahora mismo. Se acabó. Se acabó la comedia, mamá. Voy a hacer uso de todos mis derechos. Y no habrá quien me pueda obligar a regresar al convento. Ni siquiera tú. No, mamá. No voy a regresar al convento. Bueno, por supuesto que vas a regresar. Tú no vas a decidir eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué alegratos son estos? Mi mamá quiere obligarme a regresar al convento. Este escuincla rebelde no me quiere obedecer. Ay, qué raro, ¿verdad, hija? Qué extraño que se niegue a ir al convento cuando siempre se han peñado en ser monja. Así es, mamá. ¿Acaso lo dudas? Entonces, ¿por qué no quieres regresar, eh? Porque tú quieres obligarla. Mira, mamá. Es mejor que no te metas en donde no te llaman. Y tú no te empeñes en llevar a Maricruz al convento. Si ella no quiere, va a regresar. No digo si regresa. No voy a hacerlo, mamá. No regresarás, aunque te lleve a rastras. Pues le voy a decir a mi papá para que él te ponga en tu lugar. ¿Cómo te atreviste, mamá? Esto debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Si tu padre y yo te hubiéramos puesto un límite a tiempo, quizá hoy no serías tan dominante y tan soberbia. Y además, deja a Maricruz tranquila. Si no quiere ir al convento, que no vaya. Mira, tú no eres nadie para meterte en mis decisiones. Óyeme, tú no eres nadie para obligar a Maricruz a hacer algo que ella no quiere. Sabes, mamá, te voy a pedir que te vayas de mi casa. Pierdes tu tiempo. Porque aunque me eches, no me voy a ir. ¿Cómo la ves, eh? Aquí me quedo. Y de ahora en adelante, con Maricruz no te vuelvas a meter. Déjala que haga su vida normal y tranquila. Déjala. Y yo estoy de parte de ella. Y a Lirio también. Fíjate, yo te aseguro que cuando le digamos que su hija no quiere ir al convento, aunque quieras obligarla, también él se va a poner de nuestra parte. Sí, esto no se va a quedar así. No se crean que han ganado la partida. Pueden estar seguras que no.